¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien y les traigo una nueva review a un addon que básicamente estos van a ser los avances, me refiero que es una beta en el que básicamente viene siendo un tipo de combinación de chocobos y el addon creo que se llama chocofantasy, chocofantasy, perdonen si me equivoco pero es que no me acuerdo, pero algo así, es de que nos agrega unos tipos de chocobos gigantes y vienen pues realmente interesantes, como les digo, eso es en estado beta, van a agregar muchas más cosas pero pues bueno, este video viene siendo básicamente para solamente traer los avances ya que piensan traer más betas y eso, ya saben que a mi me gusta traer este tipo de cosas que vayan con los avances para que vayan conociendo el proyecto y al final puedan estar un montón de gente que haya conocido este addon entonces, vamos a empezar con lo primero, aquí tenemos 4 cofres, bueno ya hay un spoiler pero bueno, tenemos 4 cofres, en cada uno de ellos tenemos una de las cosas que vamos a necesitar para domar el chocobo y montarlo bien, el primero que nada pues es el huevo de chocobo que como les digo, está en estado beta, todavía no es crafteable ni nada no sé cómo piensan hacerlo crafteable o cómo hacerlo ah, no, no es crafteable, de hecho los chocobos como están viendo aparecen por el mundo así nomás, pueden andar caminando por ahí se pueden llegar a encontrar un chocobo, así que esa funcionalidad ya está entonces, básicamente por ahora lo que pueden hacer es encontrárselos lo siguiente, cómo se craftea la silla de montar para los chocobos ya que tienes que craftear su silla especial, no es con esta simple montura tienen que ir a la mesa de crafteo y colocarlos como yo lo tenía aquí acomodadito vamos a intentar ir a colocarlos aquí tienen que colocarlos en forma como de Z, creo que aquí van a equivocarme, así, si no me equivoco era así, así y te viene dando esta montura de chocobo bien, una vez obtenida la montura de chocobo tienen que pasar al material que los van a, con el que van a domesticar el chocobo entonces, el material para domesticarlo es muy sencillo básicamente utilizando todas las sandillas que están en el Minecraft base todas las semillas, estas que tienen como este tipo de textura que son cuatro, tienen que colocarlo en el orden que quieran básicamente pueden colocarlo en el orden que quieran, pueden ponerlo por aquí pueden agarrar esta que dice semillas de betabel y las semillas de sandía, por ejemplo, aquí y te van a dar estas semillas vamos a agarrar unas semillas de riaga o no sé cómo se pronuncia vamos a agarrar unas cuantas, así y vamos a dejar todo esto de nuevo aquí vamos a dejarlo aquí y básicamente con esto yo tendríamos para domesticarlo entonces colocamos el chocobo y como ven, miren, vamos a verlo detalladamente es un diseño muy bonito y tiene sus propias animaciones como ven, me gusta ese detalle del pestañeo ese me gusta mucho tiene sonidos y tal también tiene animación de muerte pero eso lo vamos a ver más adelante ya que también nos pueden dar su propia carne para comer pero bien, como les digo para domarlo básicamente les vas a dar con esto le vamos a dar hasta que salgan los típicos corazoncitos ahí está domado entonces una vez de esto le tenemos que dar clic derecho y estamos arriba de él y empieza a correr le ponemos la silla de montar así y básicamente para volar si no me equivoco es así básicamente dándole en el botón de salto y si quieren dejar si quieren que ya deje de volar simplemente darle otra vez entonces es como un sube y baja ¿saben? si quieren que suba simplemente le... como que saltan saltan y para avanzar simplemente pues lo normal avanzar y ya está entonces básicamente miren que bonito se ve la animación entonces quiero bajar le doy en saltar como si fuera un caballo básicamente le dan obviamente no van a saltar pero ahora quiero subir ahora quiero bajar le doy en donde saltos básicamente le dan donde saltan o así bueno creo que ya lo bugeé si lo bugeé no no ahí está bajando bien intenten no darle tantas veces porque siento que se puede llegar a bugear miren ahí va para abajo ahí va para arriba y... si básicamente esa es su funcionalidad a ver vamos a bajar así simplemente como con el botón de salto con eso pueden bajar o subir una vez que ya llegan a su... a donde quieren básicamente ya simplemente uy uy que le dieron el botón de básicamente se bajan como todo ahí está se baja automáticamente bueno de hecho no así mejor básicamente para bajarse simplemente con con el shifteo este ya con eso básicamente podrían bajarse del chocobo entonces ahora lo siguiente básicamente ya que después podemos hacer con esto si queremos ser crueles podemos matarlo y podemos ver su animación y podemos obtener su carne vamos a darle lo siento pero a ver ahí así y sale que murió y tiene su propia animación de muerte esto te viene dando también un montón de experiencia y te viene dando estas chuletas que vienen aquí entonces una vez con estas chuletas ustedes las pueden cocinar y obviamente pues comérselas como toda la vida vamos a cocinarlas unas y pues tiene pues tiene su propia carne cocinada y tal entonces pues bueno vamos a esperar vamos por favor ¿cómo se llama? bueno vamos a agarrarlo de una vez a ver no aquí dice me confundo mucho en botones bien por favor funciona y como ven dice carne en chocobo cocinada y esto como simplemente pues se lo pueden comer y recuperan algo de 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 como se llama de de las barritas de comida y básicamente eso así que pues básicamente eso viene siendo todo por ahora el helado lo que logré ver los spoilers es de que piensan agregar una funcionalidad en la que puedan recuperar vida sus chocobos me refiero si sus chocobos obviamente en algún parte del juego o algo pueden llegar a dañarse y eso entonces ¿cómo van a regresar de la vida? piensan agregar una fruta o algo así nombrada algo fruta de la vida o algo así tipo un nombre así y con eso básicamente ustedes se lo podrán dar a chocobo y regresarle su o subirle la vida pero actualmente no está como les digo esta es la no sé si sea la primera beta pero básicamente la siguiente beta piensan meter hasta funcionalidad y creo que la forma va a ser tradear con esos tipos a un aldeano especial así que pues bueno básicamente eso es todo lo que tenemos por ahora no olviden ir a seguir a los youtubers que están haciendo este addon de verdad intenten darle todo su cariño y amor y apoyo para que estén más motivados en acabarlo y estén en sus juegos en el tiempo más rápido posible así que pues bueno espero les haya gustado el video no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales que la tienen en la descripción así que ahora sin nada más que decir espero les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video chao chao chau